...es que aún no han llegado para la tramitación del proyecto de urbanización, se lo digo sin ningún problema. Y también, se lo he explicado antes, pero yo se lo repito, porque si a ustedes les cuesta entender ciertas cosas, que yo creo que son sencillas, especialmente, entiendo que para el público que no oye hablar de urbanismo, pues puede que sea muy complejo, pero hombre, es que ustedes ya llevan todos hace unos cuantos años. No sé, yo creo que ya tenían que ser sencillas ciertas cuestiones. Y evidentemente, lo he comentado en mi intervención, no se votó favorablemente este proyecto, porque ya se había hecho desde el ayuntamiento un requerimiento de completar la información, o de fusionar la información del proyecto de urbanización, y no se podía hacer otro. Entonces, a partir de aquí, el que quiera entender, que entienda. El que quiera explicar las cosas, como la señora Marván, pues seguirá pensando que es que nosotros tenemos interés en retrasar el proyecto, porque entiendo que eso es lo que usted ha dicho, señora Marván. Soy muy hábil para entender ciertas palabras que hay, se dejan caer, como si tal cosa, para luego decirle el que a este equipo de gobierno que nosotros estamos retrasando el proyecto, aquí tienen los señores de Temprinque, que le digan ellos si este equipo de gobierno está retrasando el proyecto. Ya no le digo que se lea los expedientes, que pregunte a los interesados, a ver si ellos consideran que desde este ayuntamiento se está retrasando este proyecto, o se está acelerando al máximo, porque nuestro compromiso, y se lo he dicho en muchos plenos, es posibilitar y potenciar todos los desarrollos. Y ustedes lo están viendo a día de hoy. Este recurso de reposición que ha presentado la empresa, con este compromiso, señora Marván, porque no sé si usted ha leído el título del punto, se lo voy a leer yo, que dice, resolución de recurso de reposición contra acuerdo plenario, que deniega la aprobación definitiva, tal, tal, tal. Y si nos vamos a la propuesta de acuerdo, que si quiere también se la leo, dice, desestimar las alegaciones presentadas, tal, 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 facultar a la alcaldía para la firma del MUN, perdón, que no, le estoy leyendo, una parte. Bien, en la propuesta de acuerdo, lo que dice es estimar el recurso de reposición, bueno, con tanta hoja no son el contrario ahora, pero dice que la propuesta es estimar el recurso de reposición y aprobar y dar por aprobado el estudio de detalle. Y en el recurso de reposición, que usted lo tiene aquí, en las hojitas que forman parte del expediente, dice claramente, porque además primero lo presentaron manuscrito y luego lo han cambiado, lo han presentado ya totalmente al ordenador con la firma de los representantes de Temprinck y con la firma de todos los propietarios del sector, señora Barba. Entonces no venga aquí usted con malas artes, porque son malas artes, dejando como que sembremos la duda de que el proyecto nosotros le ponemos cualquier pierna. Yo le invito a los representantes que están aquí en este salón de plenos que digan si eso es así o si están recibiendo todo tipo de ayudas y facilidades por parte de este ayuntamiento. Y los plazos aquí los tiene, cuando se solicitan y cuando se tramitan y todo eso. A ver si nos estamos demorando en algo o a ver si la tramitación está siendo muy ágil. Gracias. Pasamos a la votación. Votos a favor del expediente. Gracias. Votos en contra. Atenciones. Se aprueba porque a todos tenemos que ser pagón. Uno en contra. Seguran abstenciones. Gracias. 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 No. Estamos. Estamos. La. La enmienda. Se incluye. Votos a favor de incluir la enmienda. La enmienda. Gracias. Acanciones. abstenciones de cae la enmienda de cae la enmienda por 8 o 2 3, 2, a favor y 4 acentos gracias 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 no tengo más que decir que lo que facilita es el desarrollo del sector y si ya es un edificio del ayuntamiento ya no significa nada más gracias gracias pues yo aquí es que no tengo mucho que decir aprobé inicialmente el convenio en el pleno de noviembre del 2013 y considero que se encuentra dentro del marco legal y que las alegaciones son menas interpretaciones y por lo tanto mi voto va a ser en el sentido favorable de la aprobación definitiva del convenio gracias muchas gracias que se encuentre o no dentro del marco legal bajo las observaciones que podamos esperar a alguno de los miembros de la actuación con las relaciones o no lo que sí que es cierto es que nosotros lo que estamos aquí es por hablar por los intereses de los vecinos y está claro es decir si esta empresa presenta los avales de aquella cantidad que dice que va a aportar en un momento y en otro en un convenio de parácter pero es que pues que nos hace puede empezar ahora la comunicación puede empezar la vía administrativa y pagar o no y lo que nos sacan directos de aquí para hablar todos los intereses independientemente de que los servicios técnicos municipales pues entiendan que si se puede aprobar la fórmula de pago de aprovechamiento monetarizado en el 80 y en el 20% lo que hay de fondo aquí es que saben ustedes que no estábamos de acuerdo en que se compense el ayuntamiento por esa vía por la vía económica porque eso se gasta de una sola vez y lo que había que procurar es buscar la manera que quede ese patrimonio para beneficio del ayuntamiento y se puedan se puedan establecer ahí algún tipo de actividades para el emprendimiento o para algún tipo de centro de formación de empresas etcétera mientras que si se monetariza el aprovechamiento lo que ocurre es que al final se gasta y se pierde el patrimonio municipal por lo tanto independientemente de que los informes digan que si se puede pagar así en el 80-20 a nosotros nos parece que no hay suficiente garantía de que se vaya a pagar y además que había que buscar otras fórmulas en el convenio por lo tanto no vamos a apoyar este punto Gracias 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 Nos hemos accedido nos hemos accedido en la votación de la miembra al igual que la anterior no hay mucho tiempo para poder más allá de usualizarla pero sí que estamos en gran parte en acuerdo con ellos en la fiscal no es ordinario de noviembre de 2013 se aprobó con nuestro favorable el test inicial del convenio jurídico del sector sub-29 del plan general de Villanueva del Partido en la lectura de las alegaciones se observa que en su generalidad concurren las mismas apreciaciones lógicamente hemos leído de nuevo el texto hemos consultado nos hemos asesorado oportunamente sobre el mismo y hemos obtenido algunas consideraciones la parte técnica nos dice más o menos que el precepto distingue entre condiciones de gestión y de ejecución sin que podamos apreciar claramente ningún soporte que aclare esa línea que lo separe por lo que respecta la forma de pago a nuestro entender se está primando realmente a la junta de compensación que finalmente lleva la agenda y lo que entendemos corresponde como en cualquier contrato de compra-venta y así lo demuestra la costumbre el de cobrar el importe íntegro en el momento del acto de la firma del convenio o contrato sea de forma privada o ante notario así mismo y según nos han insistido el mero hecho de ser parte aunque mínima de un proindiviso nos da fuerza suficiente para que cuente con nuestra aprobación en cualquier proyecto es cierto que nosotros defendimos aquello de que bueno estábamos en minoría pero bueno después vienen ciertos asesores que nos cambian el criterio y bueno cuando nos hemos equivocado nos hemos equivocado quizá lo hicimos de esa buena fe intentando que esto se solucionara cuanto antes pero esto esto no viene como hemos dicho y repito aprobamos en su día la propuesta inicial motivada por interés general y por entender que la monetización podría ser importante en estos momentos y dadas características del proyecto pero la lectura posterior a la vista de las alegaciones y por asesoramiento recibido nos ha llevado a la reflexión y obligado a un cambio de parecer y por ello no vamos a apoyar esta aprobación definitiva a fin de que se cambie el proyecto gracias nuestro grupo entiende la argumentación del grupo de Izquierda Unida porque es verdad que hay parte del patrimonio que se pierde en cuanto a que lo van a comprar esta empresa pero es que la situación de Villanueva del Pardillo de este ayuntamiento es muy crítica y la tensión de tesorería es lo suficientemente importante como para pensar que los 300.000 más de 300.000 euros que va a ingresar esta empresa en el plazo de 5 días sábiles tras el recibo de la comunicación de la inscripción de registro de la propiedad de proyecto de reparcelación que entendemos que como nos ha dicho antes la portavoz será de una manera ágil creemos que no se puede de alguna manera recluchar y denostar hemos tenido mucho patrimonio hemos perdido mucho patrimonio en el polígono señor Cobo creo que las actuaciones han sido lamentables pero en este caso que nos están dando la posibilidad de hacer un ingreso en el ayuntamiento cuando insistimos se nos han dado hoy todos los datos económicos y la tensión de tesorería de este ayuntamiento dentro de dos o tres meses va a ser muy alta entendemos que es una inyección y que por lo tanto en ese punto sería más favorable aún a partir de ahí nuestro grupo votó favorablemente al convenio y por lo tanto hoy seguiremos con ese voto favorable muchas gracias 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 Gracias. Gracias. Bien, pues como ha explicado el señor Gómez, se trata de resolver las alegaciones y aprobar definitivamente el convenio urbanístico. La verdad que las alegaciones presentadas prácticamente todas versaban sobre lo mismo. No existe una estipulación o precepto jurídico que disponga cuál ha de ser la forma de pago. Por otro lado, pues de manera muy reiterada en este salón de plenos, pues venimos oyendo que si el ayuntamiento pone dificultades a los desarrollos y resulta que en algo que sí que nosotros tenemos opción a decidir, vamos a ser la corporación los que pongamos objeciones a los desarrollos. En el informe que presenta la empresa acerca del equipo redactor, acerca para la resolución de las alegaciones, comentan también esa necesidad de colaboración. Nosotros entendemos que los plazos que se fijan para el abono de las cantidades no tienen por qué generar ningún problema. Los han comentado ustedes, un 80% a los cinco días de firmar el documento, con lo cual es una cantidad bastante importante. Por otro lado, algunas de las alegaciones hablaban, concretamente también la del señor Cobo, acerca de los posibles retrasos, incumplimientos y demás. También está recogido en las estipulaciones del convenio el que se paga un 1% diario por cada día de retraso. O sea que entendemos que la propuesta de pago que se ha hecho no es perjudicial en ningún caso para el ayuntamiento. Podrá ser más o menos beneficiosa para el ayuntamiento según quien opine, pero nosotros entendemos que es una propuesta aceptable, que está bien y que jurídicamente, evidentemente, tanto el informe de secretaría como el informe técnico, pues las desestiman todas. No hay lugar a dudas. Por lo tanto, en este intento de colaborar con el desarrollo del municipio, como reitero, venimos haciendo siempre por parte de este equipo de gobierno, nosotros sí vamos a aprobar este convenio urbanístico sin ninguna lugar a dudas. Gracias. Gracias. Sí, muchas gracias. 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 que me caigo directamente de la silla. Vamos a ver, el dinero de aprovechamientos urbanísticos está claro que se tiene que dedicar a alguna de las consideraciones que marca la ley del suelo. Y así me da pie también usted para contestarle al señor Cobo y decirle que esta parcela que nos corresponde, que con estos aprovechamientos que nos corresponden, se monetizan.